Los gritos de gol no cesaron durante la séptima jornada del torneo de apertura de la Copa de Gol Perú, en donde los equipos se lucieron con su buen juego, ante la tienda mirada de sus entrenadores y del incansable aliento de los padres de familia. Uno de esos equipos es el club internacional, quienes se llevaron una buena victoria y anhelan seguir adelante sus aspiraciones por llegar al título. Los entrenadores y padres se sienten muy orgullosos del desempeño de los niños. Que es un buen equipo y me alegra estar en este equipo. Sí, los chicos entrenan desde martes a viernes en el club internacional. Aparte de ello, están en el colegio todo el día y con su esfuerzo esperamos poder ganar esta Copa y también terminar un buen sartén. Así también Cebollitas no se queda atrás, quien también sacó un triunfo en esa jornada y su principal objetivo es que los niños se desenvuelvan con el balón y exploten su talento. Además de sacar las actividades que no son productivas. Claro, mientras el niño haga deporte va a estar lejos de la computadora, lejos de internet y va a tener un crecimiento sano y fructífero para la sociedad. El fútbol es para formar también a los niños de una manera integral. No solamente el niño el día de mañana va a ser un futbolista, le va a ayudar el fútbol para ser una muy buena persona. De igual manera se contó con la presencia del entrenador brasileño Gilberto Suárez de Lima, quien vio con buenos ojos este torneo que ayuda a que el fútbol peruano tenga canteras para un futuro y el talento pueda ser explotado. Estos torneos son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, yo veo de un país, Brasil, por ejemplo, es un país en potencia, en fútbol, solo que son muy limitados en torneos, esos torneos abiertos, como está pasando con la gol peru, ¿no? Yo creo que es muy importante para el desenvolvimiento del niño y para su formación. ¡Gracias!